bien preciosos para hacer nuestra varita mágica vale o nuestro embellecedor para scrapbook lo que vamos a estar utilizando para hacer lo que sería la shaker vale esto es el cartoncillo que nos queda de la cinta de doble cara vale yo lo que hago como veis es guardarlo de todas las cintas que me quedan y luego pues por ejemplo lo aprovechamos para hacer shaker o otro tipo de embellecedores con ellos yo este es de 0,5 milímetros aproximadamente vale vamos a estar utilizando este vamos a utilizar un poquito de acetato pues algún dibujo que queráis que lleve en el interior de nuestra shaker vale yo estoy utilizando este este es de la colección chuches de 5 centímetros vale vamos a estar utilizando una pajita este no va a ser el color que va a tener vale después vais a ver el proceso que vamos a estar utilizando luego vamos a estar utilizando también veis troquelados de estos que yo ya tengo en varios tamaños y en varios colores vale para luego utilizar para los proyectos pues vamos a estar utilizando también de estos si no tenéis troqueles para troquelar con la visor pues podéis utilizar círculos si preciosos eso acaba de ser un trueno porque está lloviendo lo siento mucho si escucháis las gotas de lluvia o algo de fondo vamos a utilizar también una roseta tenéis un vídeo en el canal donde os enseño también hacerla está el trozo de cartulina vale que yo he cortado para hacer la roseta veis es una cartulina normal y corriente en azul vale y para sacar esta misma roseta vamos a estar utilizando una anchura de cuatro centímetros vale por el largo de nuestra cartulina que esta es en tamaño folio que más vamos a estar utilizando pues cintas luego del papel de la colección he recortado una tirita del mismo grosor para forrar todo nuestro cartoncillo vale y que no se vea tan feo y vamos a estar utilizando también estos avalorios que podéis encontrar en cualquier bazar o tienda de manualidades ya sabéis que a mí el dorado me encanta así que siempre a los proyectos me gusta darle un poquito este toque y creo que estas pelitas van a quedar muy bien a la shaker así que os dejo con el paso a paso para que veáis como la voy haciendo yo vale vamos a empezar a hacer lo que sería nuestra shaker y después lo vamos a montar todo en nuestra pajita bien lo primero que vamos a hacer es trazar con cualquier boli o rotulador que tengáis es el contorno vale de nuestro circulito en el acetato con un algodón vale y alcohol vamos a limpiar toda esta tinta vale bien pues ahora vamos a montar lo que sería nuestra shaker vale bien preciosos vamos a coger nuestra pistola de silicona vale y vamos a pegarla vale con mucho cuidado de no quemaros ni nada bien ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestros avalorios vale lo que queramos si queréis podéis pueden llevar lentejuelas o no sé cualquier cosa que vosotros queráis una vez que ya hemos añadido nuestros avalorios lo que vamos a hacer ahora es colocar este acetato aquí encima vamos a dejar esto a un lado un momento vamos a coger esta pieza de aquí vamos a coger la cinta que nosotros queramos poner vale yo voy a utilizar esta blanca y lo que vamos a hacer es ir pegando toda nuestra cinta alrededor de esta especie de roseta que hemos troquelado con la visión vale mirad preciosos como veis así nos iría quedando vale vamos a apartar esta pieza y vamos a coger ahora nuestra pajita vale como a mí no me gusta en este color tan amarillo vale para la gama de colores que yo estoy utilizando pues voy a alternar como dos dos hilos vale o dos lazos como lo queráis llamar vale este que es en dorado y este que es pues el típico la típica cinta esta de lazo, ¿vale? en color blanco y con ambas cintas lo que voy a hacer es forrar toda nuestra pajita bien, preciosos, una vez ya tenemos nuestra pajita, ¿vale? terminada, ya la hemos forrado totalmente vamos a doblar o a intentar doblar esta zona de aquí y vamos a pegar nuestra pajita aquí y ahora lo que vamos a colocar es esta roseta de papel, ¿vale? con cartulina la vamos a colocar aquí con el pegamento y como veis una vez que está pegada ahora voy a coger estas dos más pequeñitas ¿vale? así como veis y la voy a pegar vamos a coger de nuevo nuestra shaker ¿vale? voy a coger este cordoncito ¿vale? que es así en un tono blanco y lo que voy a hacer es con la pistola de silicona voy a tapar todo este borde del cartón que se nos ve y así y así, preciosos quedaría nuestra varita ¿vale? shaker como veis quedaría de esta forma dejarme en los comentarios si os ha gustado o no, ¿vale? este embellecedor espero que os haya gustado ya sabéis, darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo, preciosos ¡adiós! adiós and it's all on me y así en los comentarios no, ¿vale? y así en los comentarios